Un mal hábito está privando a muchos jóvenes acceder a un puesto de trabajo. De acuerdo a las estadísticas que manejan las autoridades que revisan el comportamiento del mercado laboral, muchos jóvenes cambian constantemente el número de teléfono, el número de su aparato celular y básicamente no pueden ser encontrados por las empresas que han escogido sus carpetas para darles un puesto de trabajo. Las razones son diversas. Uno de los principales deseos de los adolescentes y jóvenes que acaban de culminar el colegio tras entregar decenas de currículums prácticamente en cualquier lugar donde se ofrezca un puesto laboral es que los llamen a ofrecer empleo. Pero muchas veces esta llamada nunca llega, ya que los empleadores no saben a qué teléfono ubicarlos. Nos hemos acercado a un poco más de 60 colegios. Hemos llegado aproximadamente a 5 mil jóvenes en capacitaciones presenciales en Asunción y Gran Asunción y cuando preguntábamos cuántas veces cambiaron de su número de celular, la mitad del curso nos decía mínimamente cambiamos dos veces y había hasta jóvenes que cambiaron tres veces el número de celular. Y esto es motivado justamente por los descuentos que ofrecen las compañías de telecomunicaciones que cuando se saca un número nuevo tienen descuento o hasta a veces el celular gratis. Sin embargo, el joven al cambiar ese número de celular pierde la manera de contacto, pierde la manera de contacto con sus redes y nosotros cuando llamamos a ofrecer el empleo, de cada 10 llamadas que hacemos en dos casos nos dicen, uno, el celular ya no le pertenece a la persona o dos, está en un proceso de cambio. Esta situación debería haber menguado tras el inicio de la era de la portabilidad, que permite a un usuario cambiar de empresa telefónica sin perder su número. Pero las promociones por contratos nuevos no permiten que los jóvenes conserven su número. Hoy nada más una compañía de telecomunicaciones estaba mirando los periódicos y da 50% de descuento para líneas nuevas en unos teléfonos de gama alta. Entonces eso es muy tentador para el joven. Entonces ese joven dice, bueno, yo voy a cancelar el otro y voy a sacar un número nuevo. Con todo lo que conlleva eso, ¿verdad? Tener que avisar a todos sus familiares y sobre todo si presentó, está en la búsqueda de empleo y presentó a diferentes entidades de búsqueda de empleo, tanto privado como público, va a perder todos los contactos, salvo que lo actualice. El segundo motivo es el de la morosidad. Hay muchos casos en los cuales los jóvenes a los tres meses o a los seis meses de conseguir su empleo sacan un último celular a 18 meses porque nos dicen ellos que es muy facha y lo necesitan. Pero lo que ocurre es que al endeudarse por 18 meses, un año después o estando en el mismo trabajo, ellos dejan de pagar ese número, esa cuenta de celular y evidentemente entran en los informes comerciales. Tienen un informe comercial negativo. Ese joven pierde su empleo y evidentemente cuando la empresa llega a contrastar un joven que tiene un informe comercial negativo versus un joven que no tiene ese informe comercial negativo, eligen al que no tiene el informe comercial negativo. El estudio también menciona un tercer punto, el de la falta de capacitación. Según el director de empleo, los jóvenes ante la falta de oportunidades buscan trabajar en cualquier cosa, pero nadie puede capacitarse en esa área. Antes de comenzar a lanzar currículums a diestra y siniestra, los postulantes deberían evaluar en qué área desearían incurrir y vertir sus esfuerzos en aprender todo lo posible respecto al área que desean ocupar.